Música ¿Por quién vuelan las nubes tan alto? Cantando ruidos en blanco en el cumpleaños del mundo. Volver de las playas del futuro y los deportes extremos a conservar un momento y luego echarlo a volar. Música ¿Por qué? Música Dibujas sobre la arena, monitos que por la noche los borrará la marea. Música Volver Como joyas en el cielo brillan los ateos y la luna. Música 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 de dolor y desesperación se acercan a tocar tu mente. Es cerca de ti que tengo la llave para ver. El propio camino que me lleva a entender cómo fluye el amor. 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 Cómo fluye el amor.